A ti, niño, tú Yo soy Silvio Para sus servicios, maestra Ella es mía Huele como a mujer ¿Por qué hay un... ¿Eh? ¿Por qué hay un cepillo de dientes al lado mío? ¿Por qué hay un espejo? ¿Por qué hay una chica a la...? ¡No hay dientes! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡Ay, me dormí aquí! Oye, ¿por qué no me dejas dormirme en la cama? No, no, no ¿Por qué? ¿Sabes lo que van a decir después? No, 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 no Ah, sí, 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 sí No, la verdad no, pero bueno Bueno, eh... Ay, ay, ay Esto es raro, ¿sabes? Nada Adiós ¿Ya hiciste el desayuno? ¿Yo? ¡Yo desayuno! O sea, a mí se me quema el cereal Cambié el agua Entonces no vamos a comer nada Comemos en la escuela Pero... Ah, me tengo que cambiar No me veas, no me veas, no me veas No me veas, no me veas Ah, es verdad Tienes ropa ¿Puedo ver? Yo quiero ver Te estoy viendo Hola Ay, qué bonita ropa De falta de respeto De falta de respeto Atrevida ¿Cómo te atreves a cambiarte enfrente mío? Tú, que te atreves a espiarme Y no cocinarme en la mañana ¡Ay! ¿Qué? Pero si tienes una arriba mía Es privada Tienes una arriba acá mía No, no, no Mira No es un altar No, 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 no Para nada ¿No es un altar? No, no No Vamos, vamos Y dijeron que no era suscriptora mía ¿Qué? Yo sabía que era su... Ay, mira, aquí tienes otra foto mía Estamos igualitos Nada más como que está más grande, ¿no? No sabía que estabas tan obsesionada conmigo No, no, no Contigo, ¿cómo crees? Ah, me vas a decir que compraste la casa Con ese tipo de gente Me vas a decir que compraste la casa Y te vino así con esas pinturas Obvio, sí Ding dong ¿Quién? Da, boluda Da, boluda Posta, boluda Estás re estúpida, boluda Te amo ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué cosa? Hay una maceta aquí No Mira Hay un hombre en tanga Pancracio quedó con esta Juanita Déjame mirar, linda Ay, perdón, perdón Ahí Solo logró ver a Pancracio en bikini O en ropa interior Mira, él sí le está haciendo el desayuno Cerró ahorita las cortinas Ay, ¿cuál desayuno? Nada más le está tostando pan Y le está lanzando unos huevos ahí Pero no la veo a ella A ver, vamos a tocar la puerta por acá, linda Vente Vente, 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 vente No veo nada aquí Ay, no, esas horas de la mañana Hola, hola Mira, ya es hora de ir a la uni Hola No es raro que hayan dormido Bueno ¿Cómo durmieron hoy? Bien Oye, Pancracio, tú pudiste dormir en la Aunque ha pesado poquito Pero bueno ¿Tú pudiste dormir en la cama con ella? A mí no me dejó Sí, le di huevos Y se quedó Ay, no Me hizo dormir en el suelo a mí ¡Qué horror! A mí me hizo dormir en tanga Oye, ¿qué le cocinaste en la mañana? Ya le dije huevos Oh Yo Ay, qué bonita casa Ahí está, no la visita Sí, sí, sí Gracias, yo la compré ¿Cuánto fue? ¿Cómo que la compras entonces de ella? ¿Qué te quedas tú con el abuelo? Ay, no Mejor las dos juntas Ellos juntas, ¿vale? Sí, sí, mejor sí Ay, qué rico Creo que estamos hablando de nosotros Pancracio Uy, qué bonita casa Bueno, que se deshace de tarde ¿Eh? Ah, perdón Ya, vámonos, baja Bájale Ya, 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 bajo ¡Eh, Pancracio! Au Tranquila, toma Tranquilízate Ya, ya, voy a la escuela Ya, tranquilas Ja, le cerré la puerta Adiós ¿Cómo desprecias mi chorizo? Ay, ya ¿Cómo es que desprecias mi chorizo, eh? Toma, linda Tú sí lo quieres, ¿verdad? No Bueno, Pancracio, tú sí, ¿verdad? Ay, sí, qué rico Ven, él sí es una dama Ah, toma, linda Toma, toma, linda Este es para ti Y este es para ti, Juanita Gracias De nada No tan linda ¿Me escuchaste? ¿Por qué decir me dijo que soy gay? Ay, qué bonita Me dijo lindo Oh, qué ternura Oye, ¿y esto qué? ¿Qué? Esto no estaba ¡Ey! ¿Qué hace una foto mía allá en la pared de la escuela? No lo sé Bueno, eso es importante Ah, ya vamos Ya vieron chicas allá Ahí hay una foto mía ¿Ves que así lo compras? ¿Así están? ¿Ves que no lo pongo a propósito? Ya no pasa nada Pancracio, ábrenos la puerta Ah, bueno, ya está abierta Ah, ya, ya Es un rapidito Vale Adivinan el salón de clases, chicos Y chicas Bueno, chicas Oye, Pancracio, ¿sabes lo que le ha pasado a Rodriks? ¿Se no ha venido? No, creo que está enfermito Ah, sí Pobrecito Ah, le están haciendo la fotosíntesis La fotosíntesis La fotosíntesis Ah, bueno Ah, vayan acomodándose Ya está Vale, la lista Ahí, coño Acá está Vale No digas, coño Di Ay, culo Lo van a ser todo el amigo Vale, vale La chica nueva La rarita Presente Y mexicano Presente Qué bonito que ya no me describí Bueno, estudiantes Hoy Hoy Van a tener una nueva profesora ¿Y eso? No sé, ya me aburrí ¿Hola? Ay Hola Hola ¿Qué tal? Hola, pero Pancracio Pancracio Ay 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 ¿Qué? 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 Buenos días, maestra ¿Cómo está? Ah Muy bien Ah, bueno Vale Hola, maestra Ay 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 Un corazón Tiene las tetas deformes Maestra ¿Son naturales? Claro que sí ¿Qué es esa pregunta? Pues es que están Medio rarita Es ¿Qué es esa, niño? Es el hablar de cosas De adultos Ay, Pancracio ¿Por qué? Pancracio ¿Por qué estás en calzones? Yo cállate Buena atención Buena atención ¿Por qué te sientes al lado mío? Cállate Por favor ¿Qué es ese, señor? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Me dijo señor ¿Es a él? ¿O a mí? A ti A ti Niño Tú Yo soy Silvio Para sus servicios, maestra Ella es mía Ok ¿Y tú cómo te llamas, niña? ¿Cuál niña? ¿Yo? ¿Tú? Lynn Qué raro nombre ¿Y tú? Yo Juanita Uy, madre mía ¿Y usted? Pancracio, ¿no? Pancracio para usted, mamita Bueno, ok Niña, si hoy les voy a enseñar un poco de matemática ¿Mamá y me puede decir cuántos dos más dos? P Yo 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 Ah, vale Bueno, quiere dinero Dos más dos es cuatro Incorrecto Vaya sesento ¿Qué? No, está mal ¿Quién le dio derecho a hablarme a usted? Oiga, pero si es así No Él lo hizo ¿Quiere estar en detención a usted, niña? Ay, ¿qué? ¿Quiere estar en detención? Tome, le pongas el reino para que se formen más bonitas Disculpa Más castigada Vale, con el director No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Silencio la sala A ver Mamita ¿Qué está oliendo? ¿Cómo le puede gustar esa cosa? ¿Qué es lo? Sí, verdad Está todo deforme Ah, es mi nuevo perfume Mexicano Silvio, ¿tú eras mexicano? Sí Uy, sí ¡Oiga, no! ¡Ay, au! ¡Ey, ey! ¡Córrale, que no me ayudo! ¡Ay, se volvió loca la morra! ¡Chicas, corran! ¿Y tú caminas? Tenemos otras racistas ¿Tú también quieres? Me quiero ir ¡Ah, bueno! ¡Es porque Pancras se le ayudo! ¡Uy, Pancras se me dijo, paró! ¡Corre, chicas! ¡Vengan al salón de acá! ¡Acá! ¡Váganse, Pancras! ¡Ah, ni modo! ¡Se perdió esa chica! ¡Corre, corre, linda! ¡Corre, ese relleno! Aquí no nos ve ¡Uy, Pancras! ¡Niños! ¿Dónde estamos? Aquí estamos bien Solo no se tiren pedos Porque escuchen Que las maestras huelen bien ¡Escóndanse, escóndanse! ¡Demonios! ¡Mira, nos está deforme, psicópata! ¡Pancras nos están viendo! ¡Los huele las tiendas! ¡Niños! ¿Dónde estamos? ¡Tengo un plástico! ¡Ay, nos quiere comer! ¡Oye! ¡Tu maestra! Estarán por aquí en el sector ¡Hola, niños! ¿Dónde estamos? ¡Hola, Pancrasio! ¡Ven, te me vas a ayudar a esconder! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están, Ligón! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡¿Cómo, niña?! ¡Valva, pa' aquí! ¡¿Dónde están! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pancrasio! ¿Por qué hiciste eso? ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Pancrasio! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, nos vas a salvar! ¡Cállate! ¿Escuchaste, Juanita? ¡Nos está salvando! ¡Pobre Linda! ¡Ya murió! ¡Ay, qué hora siento! ¡No, yo quiero ir a buscar a Ligón! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no le está linda! ¡Ven, no, no, no! ¡Linda! ¡El baño de hombre! ¡El baño de hombre! ¡Ah! ¡Les estoy esperando, mamita! ¡Este tirado! ¡No, va, linda, corra! ¡Que no venga el viejo! ¡No, linda! ¡No, linda! ¡Ban, ban, 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 ban! ¡Cierre esto! ¡Cierre esto! ¡No le puedo dar clic! ¡Dónde están mexicanos! ¡Ban, ban! ¡El baño! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aven María! ¡Aven María! ¡Aven María! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Aven María es purísima! ¡Santísima de hombre! ¡Nos vemos un abrazo! ¡Aven María! ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡Cierre! Gracias por ver el video.